¿Qué es lo que no te va haciendo a la mujer? Entonces cuando yo llego, le digo, ¿qué es lo que pasa? El patrón me dice, no, tranquilo, y me tira un tiro, me tira los pies, me saca tiros de la casa y yo. ¿Y por qué estaba haciendo eso con tu esposo? ¿Eh? ¿Por qué él estaba haciendo eso? No, porque tú sabes, son gente que uno trabaja con ellos y quieren abusar de la confianza, con mucha confianza, pero... ¿Pero usted tiene algún tiempo de situación? No, no. ¿Él quería obligar a tu mujer a algo? Sí, quería sobornarla, tú sabes, como meterle presión y algo, pero no. Yo llegué a tiempo y me dio ese tiro y me dijo lo que hacemos con él, porque ya tiene la comunidad cansada, damos el tiro, palo a los tigres y de todo. ¿Quién es esa persona? Ese le llaman El Pulpo, Sandro. ¿Y dónde fue eso entonces? Eso fue lo que se lo dan. ¿Él te enamoró de tu mujer o qué? No sé, de ahí para allá. ¿Por qué viene eso? No, yo no sé, pues ya le dije, yo le expliqué el caso. ¿A ti te conoce como el PGG? Sí, exactamente. ¿Qué le pide tú entonces a las autoridades? ¿Qué le pide a la justicia a las autoridades? A las autoridades, eso se pide el caso, dice... La gente inocente paga por él, el que trabaja con él, le entra a palo, le tira tiro, vamos a pagarle. Vamos a acabar con esto ya. ¿Qué trabaja? Él lo que vende drogas. ¿Y tú qué haces? Yo trabajaba con él, yo le cuidaba la espalda a él. Y en la actualidad, ¿qué tú lo sientes? ¿Eh? ¿Siguen trabajando juntos? No, jamás, viejo. O sea, me lo llevo que ha sido el caso según ese hombre, para quitarlo del medio, para que ya esté haciendo maldad a la gente. ¿Cómo es el nombre completo tuyo? O dale con eso una cosa.